Tuvieron que pasar 13 años para que la cinta de James Cameron Avatar El Camino del Agua viera la luz. Y es que los fanáticos crearon expectativas sobre la historia. ¿Y qué creen? Ha acumulado mil millones de dólares en taquilla internacional, lo cual la coloca como la cinta número uno en superar esta cifra en el 2022. Pero la inversión la posiciona como una de las películas más caras de la historia, pues la cifra estimada supera los 350 millones de dólares. Es por esto que la producción espera alcanzar los 2 mil millones de dólares en taquilla para que resulte rentable esta filmación. De igual forma, ya cuenta con algunas nominaciones a los Globos de Oro. ¡Yay! De acuerdo con la lista de pre-nominaciones de los Óscares, podría estar considerada en alguna de las categorías más importantes. ¿Cómo crees? De acuerdo con la producción, Avatar contará con tres secuelas, mismas que ya fueron grabadas y dirigidas por James Cameron. Sin embargo, hasta el momento no se conocen las fechas de estreno de cada una de ellas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!